En este sentido pretendemos unir dos realidades, por un lado reconocer el papel de la regiduría, de los trabajadores de Tramoya que son imprescindibles para que se dé el concurso y por otra parte valorar la calidad de los artesanos y las artesanas del Carnaval de Cádiz, que sin ellos y ellas tampoco estaría al completo estas fiestas.